En Sevilla, estaba todo esto, bueno en la revuelta aquí de toda la gente y más los policías entonces yo tenía que sacar una máquina de la casa que no era mía, tenía que entregarla y le dije a él que me acompañara a dejarla entonces cuando salimos allá yo me fui a entregar la máquina y le pedí que se desvolviera fue donde la policía lo agarró y lo golpeó y nosotros somos del barrio, nosotros no somos ni de sardinal, nosotros somos de este lado a donde están ellos peleando, no es posible que el policía lo haya agarrado, lo haya agarrado en allí, en esa perrera y lo hagan golpeado simplemente porque dice que él andaba detrás y donde yo sabía que soy su padre, digo yo que no porque nosotros andábamos trabajando ya eso es lo que yo me pongo ¿Qué día fue eso? ¿Qué día fue eso? ¿El día siguiente o el mismo día? El mismo día, o sea, el mal estuvo en la mañana y yo lo agarraron a las 4 de la tarde allá a las 3 y 4 y media, 4 de la tarde en la mañana había hecho el daño y en la tarde lo agarraron allá y dijeron estos son y ellos mismos no saben ni cómo se llaman ellos mismos porque no saben ni la gente que hizo el mal y agarraron como decir la policía, bueno nosotros vamos a salvar los pelleos de nosotros vamos a agarrar a esta gente y estas son las que hoy irán a pagar, van a ir a pagar el daño que hicieron en la mañana, no, nosotros no, o sea, yo sé que no fueron ninguno de los que cayeron fueron los que agarraron porque la gente y ahí, obvio que la gente tenía que salir a hacer sus cosas allá afuera viendo la policía y papá los agarró y dijo que esos eran los que habían caído y que estaban haciendo que habían hecho el daño ¿Qué estaban haciendo usted y su hijo ese día en la mañana? Ese día en la mañana estábamos trabajando nosotros porque yo tengo un pequeño taller ahí estábamos trabajando haciendo unos puertones y después digamos más tarde que tenía que ir a esa máquina que yo había asquilado en una empresa que se llama Razo entonces como ya era el tiempo, ya se me estaba pasando el tiempo, yo tenía que ir a esa máquina y no pude sacar mi carro, entonces me tuve que ir con la máquina guiñándola al otro lado y vino la policía y fue cuando los agarraron a ellos del otro lado ¿Qué le dijeron cuando lo agarraron? ¿Usted estaba presente? No estaba yo, mi hijo, el único momento que yo, eso sí, yo ya me había ido pero cuando yo volví para atrás fue lo que me hicieron todo el mundo y bueno, incluso le dijeron a gente del otro lado ¡Ey! no agarren a ese niño porque ese niño es del otro lado, ese niño es del barrio y ellos dijeron, no, va para adentro ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes? O sea, los papás, ¿cómo se dieron cuenta? Ah, porque la misma gente que vivía allá afuera que los conoce a todos nosotros, que vivimos aquí eso fue lo que los dijeron a todos nosotros ¡Ve! Franklin, ahí agarraron a tu hijo nosotros le dijimos que ese chiquito era del otro lado, que era del barrio y que iba para adentro y ellos dijeron que no, que no era del barrio y que ahí iba preso porque él andaba en la revoluta que habían hecho el daño ahí y nosotros, en ningún momento nosotros anduvimos en eso ¿Y cómo se dieron cuenta? Entonces, ¿con ellos si fueron a buscarlo o cómo hicieron para encontrar a Giancarlo? Ah, eso, no Vine aquí y les dije a la policía les dije a la policía que para dónde lo habían llevado porque me fui a la policía de Sardinal y ni cuenta se daban después me vine aquí y dijeron que si iban para Liberia después cuando iban camino a Liberia después iba saliendo de aquí de Sardinal y otras personas de ahí que estaban ahí me dijeron, no mamá, se lo llevaron para Santa Cruz llegué a Santa Cruz, llegué a Fragancia y en Fragancia me dijeron que ahí no sabían nada hasta después el mismo guarda de Fragancia juez que averigó y dijo que estaban en la comandancia ahí mismo Santa Cruz así fue que llegamos hasta el punto ¿Y en dónde estaba finalmente? ¿en Santa Cruz? Ahí estaban en la delegación de Santa Cruz ¿Y lo vio algún juez? ¿O sea, tiene expediente o no saben nada? no, 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 no lo dieron ningún expediente no lo dieron nada solo dijeron que, que la, que la, que la fue de, 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 de Nicoya dijo que, porque yo les dije a ellos vea, es un delito, es un delito que ustedes tengan este, este, este niño que es menor de edad detenido, porque ustedes no saben ni cómo sucedieron las cosas porque lo tienen detenido y entonces, ¿sabes? que dicen ellos que, 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 que ellos el juez que provocó homo dígame, ¿dónde están las pruebas? que él le diga ha sido que, 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 que quebró la, la pieza ¿dónde, dónde, 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 dónde está una grabación dónde está alguien que venga y diga que él fue el que lo quebró no, 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 que nosotros, entonces le digo es un delito que tengan ese niño ahí entonces, fue que dijo, dijo otro policía ¿usted es el papá? yo soy el papá espérese que ya se lo damos ¿y lo de Nicoya eso? que no pasó nada ustedes no fueron a Nicoya no, eso, eso, nosotros no fuimos a Nicoya nosotros no sabemos nada de eso él solo nada más le agarraron los datos ahí el policía fue que le dijo que, o sea, que ya iba a salir pero no ¿lo golpearon? lo golpearon Marita, Marita le quedó bueno, que yo creo que aquí creo que ando un, un, este una foto de esa yo donde él, donde lo golpearon le quedó, le quedó este todo el mormollón de, de, de voy a ver si lo ando yo creo que si lo ando para enseñárselo vea, aquí está ahí, ahí usted lo puede grabar lo puede ver donde le hicieron donde pegó contra la franja del camión del camioneta de ellos y el gran y, y ¿cómo es más grande? y eso hasta, hasta, hasta hasta, hasta hasta el doctor de ¿cómo es? el doctor de el doctor de, 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 de la policía todo eso lo valoró a él también hasta, hasta unas pomadas le mandaron porque dijo que todo eso le había de, 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 de tenía un morado por dentro y todo eso donde el policía y él dice que él, él reconoce al policía que le hizo eso no tiene el nombre no, no lo tiene lo pedimos y lo pedimos y la, y, y, y la gente de, 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 de de, de de, de de Santa Cruz dijeron que no podían dar los nombres de los policías no lo pudieron dar ¿ah? sí la bitácora la bitácora de todos los que lo agarraron a ellos y el policía dijo que no, que no, que no le daban que no le, que no podían darlo el doctor de la policía le mandó la medicina le mandó medicina a él, sí porque ¿y usted sabe el nombre del doctor de la policía? no, eso solo, solo, solo mi esposa lo sabe porque yo no anduve ya, porque yo tenía que trabajar pero mi esposa sí fue a poner la denuncia de un tocomarita al día siguiente ¿ah? pusieron la denuncia en el OIJ claro, fuimos a poner la denuncia ok realmente nosotros decimos que la policía no tenía que haber hecho eso ¿cuándo lo detuvieron los policías estaban armados? ya, no sé, Carlos no, no, no estaban armados bueno, sí estaban pero ¿qué pasó? ¿cómo se siente? no, no, realmente y ahí eso que hicieron realmente no, no sé para mí que digamos vea para agarrar un menor de edad tiene primero que saber y tiene que tener base para hacerlo al cual ellos no tenían base y ellos fueron y agarraron como para ellos quedar bien con los jueces y decir aquí están la gente que le hicieron daño a las máquinas no ellos ni supieron ni sabían ni quién fue ellos lo que hicieron la policía fue agarrarlos para que ellos quedaran bien con el juez sin vergüenza que no hacen bien su trabajo una pregunta ¿usted reconoce a los policías? son del lugar no son del lugar aquí no había ni un policía del lugar aquí todos vinieron de otros lados aquí no hay ni un policía de esta zona porque incluso nosotros fuimos a la policía de aquí ni cuentas se daban aquí venían aquí venían policías de 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 ¿cómo se llama? de Filadelfia de Liberia policías de fíjate que venían policías hasta de de ahí más para adentro de otro lugar que se llaman porque ellos los tiros quedan de ese lado de los chiles de Upala todo eso esos son los policías que estaban aquí aquí policía de aquí cerca no había ni del Coco ni de aquí ni los policías de aquí todo era gente solo de afuera ¿el nombre del jefe policial? es que no le eso si no le puedo decir porque realmente no yo no realmente le digo yo yo hasta que fui a recoger el verpa como nosotros andamos en eso entonces ya y hasta que me di cuenta que lo habían echado preso porque decían que andaban en la rebota y tuvo que ir a recoger hasta Santa Cruz ¿cuál es tu nombre? me llamo Franklin Ríos Ruiz gracias Franklin gracias Franklin